Tú, Madre, ser lleno de sabiduría, fortaleza y valentía, trabajadora y vencedora de obstáculos, tienes el valor de luchar sin importar el sufrimiento. Magnífico ser que Dios creó, creada para amar, luchar, vencer, guía de nuestras vidas hacia el éxito. Te saludamos, Madre, esencia de la familia, sociedad y la vida. Oficina Municipal de la Mujer OMM, Municipalidad de Pachuma.